Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy domingo día del Señor, domingo 22 de enero. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neptalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neptalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértase, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la Palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo 22 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. Mis hermanos, para este domingo, a diferencia de ayer, hemos escuchado un Evangelio un poco extenso. Ayer solamente escuchamos dos versículos. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 12 hasta el 23. Y en esta parte del Evangelio encontramos la misión apostólica de nuestro Señor Jesucristo y cinco cosas supremamente importantes para nosotros. Primero, dice o inicia esta perícopa diciéndonos que el Señor vuelve a Galilea, vuelve a Galilea, ¿no? Es interesante. Cuando el Señor oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, apresaron a Juan el Bautista y el Señor cambia de lugar e inicia su misión. Es importante ver esto en el Evangelio, ¿no? Y dejando a Nazaret, vino a residir a Cafarnaún, que es lo segundo, ¿no? El Señor, recuerden, que nace en Belén, en Belén. Vive los primeros años de vida, tres años y medio aproximadamente, en Egipto. Después de que muere Herodes, entonces pasan a vivir a Nazaret y allí el Señor se termina de criar allí en Nazaret, tanto que le llamaban Jesús de Nazaret, el Nazareno, porque realmente había vivido casi toda su vida ahí. Jesús, el Nazareno, pero había nacido en Belén. Cuando el Señor cumple 30 años, entonces inicia su vida apostólica, su vida pública, y el Señor cambia de sede, cambia de lugar, pasa de Nazaret a vivir a Cafarnaún, a orillas del mar de Galilea. Y desde allí el Señor extiende toda su misión. Y por eso dice, y dejando a Nazaret, vino a residir, a vivir en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Sabulón y de Neptal. Y es importantísimo esto que nosotros tengamos en cuenta. Apresan a Juan, el Señor Jesús inicia su vida apostólica, cambia de lugar, se va de donde estaba y vuelve a Galilea. Y segundo, se va a vivir allí a Cafarnaún, que es la ciudad donde el Señor puso su sede. Ahí se cumplen las profecías, porque es algo muy propio del Evangelio de San Mateo siempre, decir para que se cumplieran las escrituras, las profecías, sobre todo el profeta Isaías. Nos da a nosotros la profecía de Isaías, que la encontramos nosotros en Isaías 8, capítulo 8, versículo 23 hasta el 9.1. Lo tercero, desde entonces Jesús, comenzó Jesús a predicar y a decir, conviértase, porque el reino de los cielos ha llegado, que es lo tercero. Primero, cambia el Señor, después de que apresan a Juan. Segundo, se va a vivir a Cafarnaún y tercero, el Señor inicia su predicación. ¿Cuál es el contenido de la predicación del Señor? Es una llamada directa a la conversión. El tercer misterio luminoso del Santo Rosario, la venida del reino de Dios invitando a la conversión. El Señor Jesús comienza a predicar, diciendo, conviértase, porque el reino de los cielos ha llegado. Nos dice a nosotros la Biblia Jerusalén, que la realeza de Dios sobre el pueblo elegido y a través de él sobre el mundo es el tema central de la predicación de Jesús. Esta realeza comprometida por la rebelión del pecado debe ser establecida por una intervención soberana de Dios y de su Mesías. Antes de su realización escatológica y definitiva, el reino aparece con comienzos humildes, misteriosos, impugnados, como una realidad ya comenzada. En relación con la iglesia, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, que también es llamada a la conversión. Pues vean qué interesante esto. El Señor Jesucristo nos llama a nosotros a la conversión, que es lo tercero. Lo cuarto que encontramos nosotros aquí en estos versículos es que el Señor Jesucristo asocia a personas. Él empieza a predicar solo, ¿no? El versículo 17, Mateo 4, 17, es importante que lo tengamos en cuenta, porque es el comienzo de la predicación de Jesús, pero solo un llamado a la conversión. Y después el Señor Jesucristo, que como dice, ¿no? Se fue a recedir a Cafarnaún junto al mar. Entonces estaba junto al mar y dice que caminando por la ribera del mar, ¿no? Me gusta aquí la traducción de esta revista porque dice que el Señor estaba paseando junto al mar, ¿no? Estaba el paseo, el Señor salió a caminar junto al mar y el Señor aprovecha esta salida para llamar a sus cuatro primeros discípulos, el llamamiento de los cuatro primeros discípulos del Señor, que viene a partir del versículo 18 en adelante. Mateo 4, 18, es importante que nos aprendamos esta cita bíblica, la 17, que el Señor inicia su predicación y a partir del 18, versículo 18, donde llama a sus primeros cuatro discípulos, que nosotros pues ya sabemos quiénes son, son dos parejas de hermanos. Vean qué bonito esto, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores y les dicen, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres, ¿no? Los llama y les da una vocación y ellos al instante, dejando las redes, les siguieron, ¿no? Es una llamada como dicen los románticos, ¿no? Una mirada y una palabra y bastó para que dejaran todo. Inmediatamente, la respuesta fue inmediata, porque esa es la respuesta que nosotros tenemos que darle a nuestro Señor. Ya viene el versículo 21, ¿no? Cuando hace el llamado a los otros dos, entonces caminando delante, ¿no? Delante, siempre el maestro adelante, los discípulos atrás, aprendiendo del Señor. Vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes y los llamó. Y ellos al instante, otra vez lo vuelve a repetir el evangelista, inmediatamente, ipso facto, al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Y entonces vemos este llamamiento como lo cuarto que nos habla a nosotros y termina este versículo, esta perícopa en el versículo 23, que es el resumen de la vida pública de Jesús a lo que se dedicó el Señor Jesucristo. Es un resumen en un solo versículo. Entonces lo voy a repetir para que lo aprendamos. Primero, el Señor Jesucristo, al escuchar que había el apresado Juan, cambia de lugar, ¿no? Vuelve a la Galilea. Segundo, el Señor se va a vivir a Cafarnaúl. Tercero, el Señor inicia su predicación. Cuarto, el Señor llama a sus primeros discípulos, que son cuatro o dos parejas de hermanos, ya las conocemos quiénes son. Y quinto, dice, escúcheme muy bien, versículo 23. Jesús enseña y sana. Y a mí me encanta esto, porque por ahí a un amigo le mandaron una carta en contra y decía la carta que en su predicación no cubría la totalidad del misterio de Jesús, que porque solamente hablaba de la predicación y la sanación y la liberación. Y yo digo, pero qué bonito esto, ¿no? Porque verdaderamente a eso se dedicó el Señor. No lo es todo en Jesús, ¿no? Tratar de cubrir todo el misterio de Jesús en una palabra sería una locura, pero vea qué interesante esto. Recorría Jesús toda Galilea, misionando, ¿no? Recorría. Yo tengo una predicación que se llama Jesús es un caminante, ¿no? Entonces recorría el Señor toda Galilea. Segundo, enseñando en sus sinagogas. Iba proclamando la buena nueva, como se llama este programa, la buena nueva del reino, el evangelio. Iba curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Curando toda enfermedad y toda dolencia, es decir, predicación, sanación y liberación. El resumen del ministerio de Jesús de Nazaret. Qué bonito, mis hermanos y mis hermanas. Hoy pidámosle al Señor que en este domingo nosotros podamos descubrir su grandeza en la Eucaristía y podamos decirle al Señor que este evangelio que escuchamos para este domingo se cumpla en nuestra vida, que nosotros también podamos cambiar de lugar de vida, que nosotros también podamos residir donde el Señor reside, que nosotros también, mis hermanos y mis hermanas, podamos predicar la palabra del Señor, que nosotros también podamos tener gente que a través de nuestra predicación, nuestros testimonios sigan a Jesús y sobre todo, mis hermanos, que nosotros también podamos hacer la obra del Señor en la vida de otras personas, sanando y liberando a través de la fe y de la oración a todo aquel que lo necesite. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Espíritu Santo, quiero hacerme dócil a tu palabra. Dame el espíritu de silencio y de recogimiento. Dame el espíritu de humildad y enséñame a vivir de tu amor. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Por el domingo, Día del Señor. Domingo 22 de enero, que es el tercer domingo del tiempo ordinario. Recuerden que hoy es día de ir a misas, preceptos, obligación, ir a la Eucaristía, alimentarnos del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para después salir a hacer la obra como la comunidad cristiana. Mis hermanos, les pido oración. Recuerden que estamos compartiendo en la Granja La Inmaculada este hermoso retiro de sanación y liberación, reclamando las bendiciones del Señor para nuestras vidas y bendiciendo este año 2023. Ahí próximamente a través de YouTube les compartiré las homilías, las predicaciones que predicamos en este hermoso retiro. Les recuerdo que vamos a tener un retiro en México, en este hermoso país, en la República Mexicana. Vamos a tener, mis hermanos, el retiro en el estado de Jalisco. Jalisco. Vamos a tener este retiro en la ciudad en Cajititlán, a 40 minutos de Guadalajara hacia el lado del aeropuerto. Y el lugar se llama Fraccionamiento Tres Reyes. Si Dios lo permite va a ser 11 y 12 de febrero. Recuerden que para mí esta fecha es importante porque el 11 de febrero celebramos la Virgen de Lourdes, que es la Virgen de la Salud, la patrona de los enfermos y vamos a hacer mucha oración por los enfermos y por los oprimidos. Si Dios lo permite, recuerden, desde la mañana hasta la noche, 3, 7 de la mañana, 10, 11 de la noche, vamos acabando 11 y 12 de febrero. Si Dios lo permite, me da vida, voy a llegar hasta ese lugar para predicar, orar. Voy a estar con el hermano José Luis compartiendo con todos ustedes para que ustedes se acerquen, por favor, a este hermoso lugar. O pregunten ahí en la información los números telefónicos para que puedan comunicarse con los encargados del evento, organizar el evento y puedan ustedes llegar hasta este lugar en Cajititlán y podamos compartir un hermoso momento de oración. Mis hermanos, por último les recuerdo la campaña que tenemos llamada Un Dólar para la Evangelización. Les estoy pidiendo muy humildemente regálenme un dólar una vez para la evangelización. ¿En qué se utiliza esto? Estamos construyendo la Granja La Inmaculada y necesitamos finiquitar la primera fase del proyecto para iniciar la Casa Sacerdotal Teotocos, que es un refugio sacerdotal que estamos fabricando allí en este lugar, construyendo. Segundo, nosotros, hermanos, utilizamos estos recursos para sostener esta obra. Aquí estamos en una casa que se llama BS Music Core. Es una casa donde funciona productora de música y de televisión, videos, eventos y todo. Y aquí a mí me prestan este lugar. Las cámaras, las luces y toda esta cuestión, pues hay que irlas adquiriendo poco a poco y cada vez se exige más. Entonces, para eso también se utiliza, para la parte técnica de nuestro estudio. Si Dios quiere, próximamente volveremos con la misa, con el rosario, con la coronilla y pues toca adquirir o adquirir una serie de equipos técnicos, personal técnico, personal, profesional para hacer todo eso y con eso se sostiene también. Y las obras de caridad que hacemos mis hermanos y mis hermanas. Hacemos jornadas regalando mercados a través del banco alimentos que tenemos de la Corporación Ángel y llevándole la comida, el vestimiento a muchas personas que lo necesitan. Y se gasta las ofrendas en hacer la obra de nuestro Señor. Pero sobre todo, sobre todo, predicando la palabra, que es lo que más me encanta hacer. Predicar, para mí, es una obligación ineludible, como lo decía San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y hay de mí, si no predico. Así que únanse, por favor, con un dólar para la evangelización. Ahí en pantalla les dejé las cuentas bancarias, Estados Unidos, Colombia, Paypal, que es un medio de donaciones y pagos muy seguros, para que ustedes nos hagan llegar esa ofrenda voluntaria para seguir sosteniendo esta grande obra. Ahora, mis hermanos, los quiero bendecir. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. Amén.